Todo bien con el diablo Y como del intercambio salí vivo Me la voy a festejar hasta que me alcancé la ley A la mierda lo que piensen de nosotros A la mierda lo que digan los demás Voy a escribir entre los ojos Si no hay futuro como no vuelvo atrás Porque estoy rabioso Voy a escribir entre los ojos Pero ha sido un futuro rojo Y no vuelvo atrás Porque estoy rabioso Quiero que mi delirio sea bien aceptado Tengo planes y me recibo una visión En cualquiera que me llame improvisado Solo reto estar parado en mis zapatos sin temblar A la mierda lo que piensen de nosotros A la mierda lo que digan los demás Voy a escribir entre los ojos Te veo en mi en un futuro rojo Y no vuelvo atrás Y no vuelvo atrás Porque estoy rabioso Y no vuelvo atrás Voy a subirte entre los ojos, pero he sido un futuro rojo y no vuelvo atrás, porque estoy rabioso. Gracias por ver el video.